Hola, soy Farina y esto es Farina Time. Muchos de vosotros quizás no creéis en espíritus o en seres de otras dimensiones. Seguramente cuando os hablan de fantasmas, esto es lo único que os viene a la cabeza. Bueno tío, ¿y qué tal te fue la fiesta esa? Buah chaval, flipas, pero flipas que te cagas, o sea, como que me follé a no sé cuántas tías pero a saco. ¿En serio hiciste eso? Bueno loco, puede que solo me follara a dos tías, pero qué pedazo de tías, ¿sabes? ¿Me lo dices de verdad? A ver, puede que solo me diera unos besitos con una tía, pero menudo manejo de la lengua tenía la pava. Bueno vale, vale, el único contacto físico que tuve con una mujer es el guantazo que me dio una. Sin embargo, no estamos solos en este mundo. Y no me refiero a esos padres pesados que te interrumpen siempre en mitad de tu momento solitario de placer. Hola hijo No, no, papá, 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 papá por Dios, Pero vengan, vengan, la preciosa, al upontero, al upontero, al upontero, al upontero, al upontero, alcool, alploys. Dime que lo está pasando. Mejor, mejor vuelvo en otro momento. Tampoco a esos ridículos juegos que practican esa especie conocida como Youtubers Bueno chicos, vamos a hacer el Charlie Charlie Challenge Y a ver qué pasa, dale like, a ver, a ver qué pasa, ¿no? A ver, Charlie Charlie, ¿estás ahí? Estoy aquí a tu lado Perfecto, jugamos un parchís Espléndido, me encanta el parchís Como se iba diciendo, así es, estamos acompañados Muchos me llamaréis loco Otros muchos no me llamaréis nada Más que nada porque puede que estéis viendo esto mientras comáis Y es de mala educación hablar con la boca llena Pero yo no soy alguien que hable sin pruebas Por lo que ahora vais a presenciar uno de los recuerdos más oscuros que demostrará Que un servidor tiene razón No miras nada Soy el fantasma de los limones y estoy aquí porque estás maldito ¿Cómo que maldito? Sí, así es ¿Te acuerdas del correo que nos reenviaste? El de un gatito que decía que si no lo reenviaba a 20 personas me caería una maldición Ese mismo Joder, tendría que haberlo reenviado para no estar maldito ¿Pero qué dices? Claro, ¿no estoy maldito por eso? No, no, no ¿Y entonces por qué me lo nombras? Porque ese gatito estaba súper achuchable, tendrías que haberlo reenviado No estoy maldito entonces ¿Cómo no vas a estarlo? Si no, ¿para qué voy a estar yo aquí? Pues yo qué sé, ahí está Dumbledore y tampoco se volqué Es Don Howard, me aburro mucho Ya veo, pero no me cambies tu tema que estoy aquí para cumplir mi misión ¿Qué misión? La de mis huevos en evadición Me la has colado, ¿eh? Sí, sí, sí Ahora sufrirás la maldición Te obligaré a comerte ese limón para que sientas el lado cítrico de la vida No, 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 para, 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 soy alérgico a los limones Bien No, 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 no Y así es chicos, porque para los que no creéis en espíritus, habéis estado presenciando uno desde el inicio de mi sección, ya que ese día fue el día de mi muerte. No, 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 no.